Acciones detestables en el ayuno Exagerar en el matmada y al istinshaq por temor a que el agua traspase su garganta. El profeta, sallallahu aleyhi wa sallam, dijo, Sé generoso con el istinshaq, excepto que estés ayunando. ¿Es detestable? Pues se teme que el ayunante pierda el control e incurra en acciones que invaliden su ayuno. Si la persona tiene bastante autocontrol sobre sus pasiones, pues no habría problema. Aisha, que Allah esté complacido con ella, relató, El profeta, sallallahu aleyhi wa sallam, solía besar y acariciar estando en ayuno. Y era la persona con más control sobre sus pasiones. Por este motivo, es detestable acariciarse durante el ayuno, excepto que se trate de personas ancianas. Abu Huraira, que Allah esté complacido con él, relató, Que un hombre le preguntó al profeta, sallallahu aleyhi wa sallam, Sobre las caricias, estando en ayuno. Y él le informó, que era permitido para él. Y luego vino otro, y le preguntó lo mismo. Pero el profeta, sallallahu aleyhi wa sallam, se lo prohibió. Al que se lo permitió, era un anciano. Y al que se lo prohibió, era un joven. De los asuntos importantes, que los sabios aprobaron, Es que trabajar en los hornos, o los trabajos duros, No es una excusa, para suspender el ayuno. Así, que esta gente, está obligada al ayuno, como los otros. Comer y beber, intencionalmente, durante el día en ramadán. Allah dijo, Y comet y bebed, hasta que, Se distinga el hilo blanco, la luz del alba, del hilo negro, La oscuridad de la noche. Luego, completad el ayuno, hasta la noche. También, invalida al ayuno, todo lo que llega hasta la garganta, A través de la boca o la nariz. Y lo que se puede clasificar, como bebida o alimento. Como son ciertas inyecciones fortificantes, Mientras que los remedios, como la penicilina y otros, Que no son ni comida, ni bebida, ni algo similar, No afectan el ayuno. Lo mismo que se aplica, a lo que entra a través de la boca, Por alguna necesidad. Como una endoscopia, o por el uso de un inhalador. Esto no invalida el ayuno. Las gotas para los ojos, o el oído, y otras sustancias similares, No invalidan el ayuno. Pues no hay prueba, que sean invalidantes, Y porque los ojos, no son vías naturales de alimentación. Aunque en el caso de la nariz, es mejor evitarlas. Porque el profeta, sallallahu a'alaihi wa sallam, Prohibió a los ayunantes, exagerar con el estinshaq. Y porque desembocan, en la garganta. Si se introduce algo, que no alimenta, o le daña, como el fumar, Entonces invalida su ayuno. Ya que, se introduce por la vía acostumbrada para comer, Y porque tiene similitudes con la comida y la bebida. Lo que no se puede evitar de tragar. No invalida el ayuno, como el polvo del camino, O la comida que se queda entre los dientes. El coito, es el segundo invalidante del ayuno. Allah dijo, Durante las noches del mes de ayuno, Os es lícito mantener relaciones maritales con vuestras mujeres. Arrafat, en la leya, es el coito. Quien practica el coito durante las horas del sol, De los días de ramadán, Ha invalidado su ayuno. Debe reponer el día invalidado, Y debe pagar una expiación considerable, Que consiste en liberar a un esclavo. Si no puede, Debe ayunar dos meses seguidos. Y si no puede, Debe alimentar a 60 necesitados. La mujer también tiene que pagar una expiación, Si acepta el coito. Pero si el hombre la obliga, Su ayuno se invalida, Y tiene solamente que reponer el día sin la expiación. El musulmán puede suspender el ayuno, Si tiene una enfermedad que le perjudique al ayunar. Allah dijo, Quien de vosotros estuviese enfermo, O de viaje y no ayunase, Deberá reponer posteriormente, Los días no ayunados. Corán, capítulo 2, versículo 184, Si el enfermo, Suspende el ayuno, Y padece una enfermedad, De probable recuperación, Entonces deberá reponer, En el futuro, Los días no ayunados. Allah dijo, Quien de vosotros estuviese enfermo, O de viaje, Y no ayunase, Deberá reponer posteriormente, Los días no ayunados. Corán, capítulo 2, versículo 184, Si el enfermo no tiene probabilidad de recuperarse, Por tener una enfermedad crónica, Por ejemplo, O es un anciano al que la vejez le impide permanentemente ayunar, Deberá alimentar a un necesitado, Por cada día no ayunados, Con medio sa'a, Es decir, Dos kilos y cuarto, De arroz o trigo, O su equivalente, En la comida tradicional, De cada región. El viajero, Puede suspender su ayuno, En el mes de ramadán. Allah dijo, Quien de vosotros estuviese enfermo, O de viaje, Y no ayunase, Deberá reponer posteriormente, Los días no ayunados. Corán, capítulo 2, Versículo 184, De Anas ibn Malik, Que Allah esté complacido de él, Que dice, El viaje que permite suspender el ayuno, Es el mismo que permite abreviar los rezos, Y es lo que normalmente se considera en uso, De las sociedades donde se vive. Se pone como condición, Que sea un viaje ilícito, Pues si es un viaje pecaminoso, O sea, Con el único fin, De lograr suspender, Mañosamente el ayuno, Pues no podrá suspender el ayuno, Con ese viaje, Es mejor suspender el ayuno, Si el viaje, Se le hace dificultoso al viajero, O lo dañe, Ya que el profeta, Sallallahu alayhi wa sallam, Vio a un hombre, Que se había desmayado, Por el excesivo calor, Y la gente se juntaba a su alrededor, Luego dijo, No es un acto de piedad, Ayunar en viaje, Si la mujer teme por su salud, Si continúa el ayuno de ramadán, En casos de embarazo o lactancia, Pues puede suspender su ayuno, Como el enfermo, Pues el profeta, Sallallahu alayhi wa sallam, Dijo, Allah, Eximió al viajero del ayuno, Y de parte del rezo, Y a las embarazadas, O lactantes, Del ayuno, Si teme por su bebé solamente, Igual puede suspender el ayuno, Y debe reponerlo después, Y además, Alimentar a un necesitado, Según el relato de Ibn Abbas, Que Allah esté complacido de él, La que da de amamantar, Y la embarazada, Si temen por la salud de sus hijos, Pueden suspender el ayuno, Y luego alimentar, A algún necesitado, La mujer que está menstruando, Debe obligadamente, Suspender su ayuno de Ramadán, Y tiene prohibido ayunar, Y si lo hace, No es válido para ella, Y debe reponer en todo caso, Los días no ayunados, Dijo a Aisha, Que Allah esté complacido de ella, Cuando se le preguntó, Por el hecho de reponer el ayuno, Y no hacía el rezo, Ella dijo, Eso, Nos sucedía en la época del profeta, Sallallahu alayhi wa sallam, Y se nos prescribía, Reponer el ayuno, Y no hacía el rezo.